El alcalde de la alquería de Asnar, Jaume Pascual, ha recibido el reconocimiento de hijo predilecto de la provincia de Alicante en un evento que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, entre otros. El acto se llevó a cabo en el propio municipio y en él se reconoció el gran trabajo que lleva haciendo Pascual por su municipio desde hace más de 43 años. Pascual ha aprovechado el nombramiento para reivindicar la importancia del mundo rural y de los pueblos pequeños. Con tan solo 23 años se convirtió en alcalde por primera vez y en su hoja de ruta siempre ha estado el diálogo y su capacidad para encontrar el punto en común en los acuerdos políticos, como ha querido destacar Chimo Puig. Jaume ha fet que la alqueria estiga viva, com tants d'altres que ho han fet, però ell ho ha fet d'una manera especial. Ho ha fet d'una manera especial perquè ha posat, com ell dia molt bé, sempre l'interès general per damunt de qualsevol interès particular o partidista. I és això un element clau i definitori. Per a mi la societat de respecte és l'ambició d'una societat que des de la diferència construïs a través del diàleg i a través d'una capacitat de posar-se en el lloc de l'altre. Eixa societat de respecte és la que ens deixa com a herència política. Afortunadament, Jaume continuarà estant ahí treballant i fent altres projectes i altres coses. Por su parte, el presidente de la Diputación también ha querido poner en valor la figura de Pascual y el gran trabajo que ha realizado siempre. En vez de hijos predilectos de la provincia, teníamos que haberles nombrado padres predilectos de la provincia. Porque un padre es el que alimenta a su hijo o a su hija, el que cuida de él, el que quiere que crezca, el que tiene un proyecto para él, el que quiere que se haga mayor. Hablamos de la mayoría de edad de los ayuntamientos, hablamos de la mayoría de edad de la municipalidad. Y Jaume ha sido un padre para el que quería adornar. Pero yo también lo hubiera designado padre predilecto de la provincia de Alicante porque, haciendo de padre de su pueblo, ha sido referencia para muchos otros y muchas otras padres y madres que han venido después. Con este título se reconoció el papel de uno de los alcaldes más veteranos de la provincia en un acto en el que no faltaron muestras de cariño hacia Jaume.